Hola que tal chicos, bienvenidos a la segunda sección de acuarios de suscriptores Y bueno pues en esta ocasión estamos en la del día jueves Y bueno pues como siempre hay acuarios bonitos, hay acuarios en los cuales hay bastantes errores Pero pues como siempre se los digo esta sección trata sobre esto, trata sobre que ustedes me manden sus acuarios No importa si es el mejor, no importa si es el peor Pero pues que salga aquí en el canal y responderle alguna de sus dudas que tengan Y bueno si quieres participar en la sección, primero espero que tengas paciencia Porque pues en esta sección me mandan muchísimos sus videos y pues van saliendo de 7 a 8 videos por sección Entonces voy por orden de fecha, como siempre aquí en el primer comentario va a estar la fecha en la que voy de los acuarios Así que bueno pues ahí va a estar el link para que me mandes tu video Bueno el correo, perdón, al cual me tienes que mandar tu video lo puedes subir a tu canal de YouTube o a Drive Y compartirme el link con tus 5 preguntas muy importantes que tengas dudas sobre tu acuario para que yo te las conteste Así que bueno pues ahora si vamos a empezar Y bueno chicos el primer acuario es de Oscar así que vamos a empezar Y vamos a darle en play Vamos a ver cuánto dura, 2 minutos así que está bien Dice que tengo un pleco o un ancestros Mi el hecho está bien, debería de cambiar el sustrato o con el producto del hecho basta Que el hecho basta Lo muestro al final del video el producto Como es el estado de las plantas Y si mi guppi macho puede llegar a matar de estrés a mi hembra Sus cosas favoritas son sus guppis El macho le gusta también el comportamiento de sus peces a la hora de comer Entonces en cuanto al pleco Esta de aquí es una hembrita Es una gamba Creo que es una hembra de guppi Pero en cuanto al pleco vamos a ver A ver si nos lo enfoca ahorita Pero su el hecho está un poquito deteriorado En cuanto al sustrato no tienes que cambiarlo Ya que los helechos o las plantas que tienes en general No se alimentan por la raíz Sino que estas se alimentan por la hoja Entonces no hay ningún problema No tienes que cambiar el sustrato En cuanto No se alcanza a ver Pero en cuanto al guppi Si puede matar de estrés a tu hembra Yo te recomendaría que metas a más hembras A otras dos por lo menos Para que así se turnen O se turnen el beta En cortejarlas Y no corteje siempre a la misma Sino si las va a estresar Y eso va a ser súper súper fatal Para el pez Entonces hay que tener bastante Bastante cuidadito con eso En cuanto al pleco Pues la verdad es que no lo vi Pero supongo que Será O no sé La verdad es que no sé Si no lo veo Pues no puedo decir Si es un pleco O un ancestros Pero De ahí en fuera tu acoria Está bastante bien Vas bastante bien En cuanto a las plantas Nada más hay que ponerle Un poquito más de cuidado En cuanto a abono líquido A ese helecho de java El siguiente acuario es de Beto Vamos a ver que tal está Puedo enraizar la cabomba Sin que tenga la raíz Es normal que tenga Un poco de algas En mis plantas El agua de lluvia Es buena para el acuario Que es lo que más te gusta De tu acuario Y bueno Del acuario o del mío Y por qué Mi agua Se hace en ocasiones Amarillenta Se hace amarillenta En ocasiones Por el exceso De taninos Que empiezan a aparecer En el acuario En cuanto a la cabomba No la puedes La cabomba No se puede enraizar A la decoración Que yo sepa A lo mejor Y si hay por ahí Alguien que la pudo enraizar Pero que yo sepa No se puede Para nada En cuanto a las algas No es normal Esto quiere decir Que tienes un exceso De nutrientes O un exceso De fosfatos O nitratos En el acuario O silicatos Y esto Pues Es malicioso Para los peces Ya que les estamos Dando una mala calidad De agua Entonces hay que Tener cuidadito Con eso Ahora En cuanto a Este Al agua de lluvia No se puede usar Ahí Hay tratamientos Para poderla utilizar Para los acuarios Pero La verdad Yo no la recomiendo Porque luego viene Súper 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 Contaminada En cuanto a estos Pejelagartos Que tienes en la parte De arriba No los vas a poder tener En un futuro Dentro del acuario Ya que son Peces Que crecen Hasta un metro De largo Entonces Imagínate En este mini acuario Pues no van a estar A gusto Y bueno chicos El siguiente acuario Es de Ricardo Así que nos dice Como ves la compatibilidad De los peces Es correcto tener Un coral En acuarios De guppi Que opinas Que opinas De la acuariofilia En Colombia Este acuario Será más conveniente De tenerlo Con un filtro Tipo canister Los gurami Perla Ayudan a combatir La sobrepoblación De los guppis Si Si ayudan Los guramis Se comen Los alevines O sea nada más Los están cazando En cuanto A la acuariofilia En Colombia Yo creo que No en Colombia No nada más En Colombia Sino en toda Sudamérica Y América No tanto En Estados Unidos Y Canadá Sino ya De por ejemplo Estados Unidos Hacia abajo De México Hacia abajo Apenas Tiene pocos años En la cual Se ha estado Introduciendo De manera formal La acuariofilia En toda Sudamérica Y en México O Norteamérica No Norteamérica Como les digo Nada más México Igual se incluye Pero Yo creo que Ya va bastante bien Se ha estado Actualizando La acuariofilia Muy bien Hay muchísima Más gente La cual Se ha estado Introduciendo En este hobby Así que Está bastante Bastante bien Y pues Obviamente Estoy súper feliz Porque Que más Que más gente O muchísima más gente Comparta La misma pasión Que tengo yo Sobre este hobby En cuanto a la Compatibilidad de peces Estás bastante bien No hay ningún problema Tienes un acuario Tropical Y Si es correcto Tener Un coral Si un coral En acuarios de gupi Un coral No sé a qué te refieres Pero los corales Son Para marinos O no sé a qué te refieres Con coral O a algún tipo De pez No lo sé En cuanto al canister La verdad es que no Con dos filtros De cascada Que tengas Para este Acuario Vas a ir súper 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 Sobrada Además de que no tienes Una gran cantidad De peces En tu acuario Y bueno chicos El siguiente acuario Es de Edwin Y él nos dice Es referente A mis Escalares ¿Será que se puede Saber O diferenciar Si es pareja Varón Y hembra Miden aproximadamente 5 a 6 Centímetros A ver Esto te vas a dar cuenta Ya cuando tengan Más o menos Unos 10 meses El año Como máximo Vas a empezar Que se va a empezar A cortejar Uno u otro De hecho Igual tengo un canal Un video Perdón En el canal En el cual explico Cómo puedes diferenciar Entre macho Y hembra Por si gustas Ir a verlo Que es bastante sencillo Pero como te digo Es muchísimo más fácil Cuando tienen entre 10 y un año De edad Ahí ya es súper Súper sencillo Identificar si es pareja Porque pues Puedes identificar Si es macho Hembra O si son dos hembras O si son dos machos Igualmente Puedo poner un cardumen De tetra neón Un cardenales ¿Cuántos puedo poner Un cardumen De acuerdo al tamaño De mi pecera? Pues yo te recomiendo 8 o máximo 10 neones O un cardumen El cardumen De cardenales O neones Que quieres En tu acuario Te va a venir Bastante bien Además de que Pues nada más Tienes a la parejita De escalares En tu acuario ¿Puedo poner una pareja Ramiretsis? Si Aquí si tienes que elegir O los Ramiretsis O los neones No puedes tener ambos Si no ya si tendrías Sobrepoblación No sé cuál te guste más Pero pues ya es tu decisión Si metes El cardumen De neones O cardenales O en la parejita De Ramiretsis Las plantas Están en un sustrato ¿Será que es necesario CO2? ¿O puedo solo abonar Con potasio? ¿Es necesario El abono Para ese tipo De plantas? ¿Estaría bien Mi iluminación Y filtración? ¿Está bien la filtración Y la iluminación? En cuanto al sustrato Pues tienes plantas De bajos requerimientos No son de muy altos requerimientos Además de que Algunas de las plantas Que tienes Se alimentan Por la hoja Entonces el CO2 Pues no es tan importante Pero si lo metes Vas a ver que Se van a poner todavía Más verdes Y vas a ver también Que van a empezar a hacer La fotosíntesis Tus plantas De tu acuario Y bueno chicos El siguiente acuario Es de Iván Y él nos dice ¿Qué peces Meterías Compatibles Con los discos? ¿Está bien la iluminación? ¿Cuántos discos Más podría tener? ¿Algún fallo Aparte de que El tiburón bala No sea compatible? Me lo dieron Me lo dijeron Mucho eso ¿Por qué llevé Dos meses Con los discos? ¿Y si se lleva Muy bien? Pues se lleva Muy bien Pero el tiburón bala Es de nado rápido Entonces Con los discos Siempre debes de meter Peces de nado lento Si no Se van a estresar Y pues obviamente En todo pez El estrés Es muy muy malo Entonces Yo mejor si te recomendaría Que lo saques Además de que Todavía va a crecer más En cuanto a que otros peces Pues puedes meter Ramigetsis Puedes meter Guramis Igualmente te vendrían Muy bien También se están viendo Ya muchísimo Con escalares Los discos Pero Yo creo que Para que te luzcan En si tus discos Pues mete peces Pequeños O sea de pequeño tamaño Los este Los tetras que tienes Pues están muy bien Y en cuanto a que Que este Cuantos discos más Podrías meter Yo te recomiendo Que una parejita Más Te iría muy bien Y ya Ya no metas más Si vas a meter A algún otro tipo de peces Ya no metas más discos Pero si decides meter discos Mete dos más Y ya no metas A más peces Y así Con los tetras que tienes Y los otros tres discos Y retirando al tiburón bala Ya estaría muy bien Tu acuario Y bueno chicos El siguiente acuario Es de Michelle Él nos dice ¿Cómo puedo controlar Los nitritos y nitratos? El Ramirez Si que está en el video Desgraciadamente Murió Por los nitritos y nitratos Pienso comprar Un acuario De 200 litros ¿Qué tipo de peces Meterías? Si algunas plantas Bonitas De bajos requerimientos ¿Cómo puedo Hacer que el agua Del acuario No esté amarilla? Esto se debe A ver Se debe Si tienes algún tronco Se debe a eso Pero bueno De este acuario No veo el agua amarilla En cuanto a los nitritos Y nitratos Acordémonos Que esto va muy Referente al ciclado Debemos de tener Muy muy bien ciclado El acuario Y una filtración Muy potente Para tener Muy controlados Los nitritos Los nitratos Son aquellos Elementos Los cuales O bacterias Las cuales Pueden estar Sin ningún problema En el acuario En pequeñas cantidades Y no va a haber Ningún problema Para los peces Y se van a mantener Muy bien El problema Es cuando tenemos Nitritos Y es lo que tú Puede que tengas En el acuario Un exceso de nitritos Y esto lo vas a resolver Aumentando tu filtración Y teniendo un muy buen Material filtrante En tu acuario Más que nada Biológico Para el buen control De los nitritos Que no se eleven Y tener más controlados O más controlados Los nitratos Y teniéndolos Más estables Y que no se conviertan En nitritos Entonces Debes de enfocarte Muy bien En la filtración En cuanto al acuario De 200 litros Pues no sé Qué tipo de acuario Te quieras Si quieres un acuario Tropical Un acuario de cíclidos Pero en cuanto A las plantas Si quieres De bajos requerimientos Pues puedes poner Como las que tienes En este acuario Ya sea Ludwigia Ludwigia repens Ya sea Ambulia Ya sean Nanubias Balisnerias Higrofilias Entonces La Higrofilia La Polisperma La normal La Rosinbering Todavía es de un poquito De más altos cuidados Y bueno chicos El siguiente y último acuario Es de Dilber Así que vamos a ver Qué nos dice O qué nos pregunta Mejor dicho Puedo tener 3 Goldfish En 100 litros Como En cuánto tiempo Puede duplicar Su tamaño No tengo Canutillos Puedo usar ladrillo En tamaños pequeños Tengo dos filtros De cascada Uno de 720 litros Por hora Y otro de 230 litros Por hora Es suficiente La filtración Está bien No hay ningún problema Es de 100 litros Tu acuario Así que vas a estar muy bien En cuanto al material biológico Yo sí te recomiendo Los canutillos Al 100% Para que Les tengas buena Filtración A tus peces De hecho Está un poquito Marrón tu agua Y es por lo mismo En cuanto a los 3 Goldfish Así como tienes el acuario Sí lo vas a poder tener Toda su vida Sin ningún problema Hasta yo te recomendaría Que metas por la parte De atrás Una cascada Y vas a ver Que se va a ver Más bonito todavía Y pues llenar Hasta la superficie El acuario Y ya Con la cascada Pues generas La oxigenación suficiente Pero Pues sí vas a tener Lo vas a tener Aquí en muy buenas condiciones Y en cuanto A la filtración Sí te recomiendo Que compres Los canutillos Y bueno chicos Como pudieron ver Fueron acuarios Bastante bonitos Espero que te haya gustado El video Te invito como siempre A que le des un nuevo like Y te suscribas Aquí abajito al canal Para que te llegue Más mi contenido Y bueno Sin más que decir Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!